Después de tres meses de estar recorriendo parte de nuestro país a bordo de su camioneta, Hernán y Dalila volvieron a suelo entrerriano. Estuvieron de paso por Baza Bilbaso visitando familiares y en esa oportunidad estuve hablando con ellos para que me cuenten cómo fue esta primera parte de la aventura y esta experiencia. Hola Marlene, hola a todos. Sí, tres meses y medio aproximadamente estuvimos viviendo, viajando. La verdad que sí, experiencias nuevas, un montón de cosas, todas nuevas a probar, pero muy enriquecedor todo lo que hemos vivido durante este tiempo. ¿Quieren recordar, contar dónde inició el recorrido, qué ciudades, provincias fueron conociendo? Dale, sí, hicimos un primer recorrido, nosotros salimos de acá de Entre Ríos, bueno, fuimos dando la vuelta un poquito por Entre Ríos, Concordia, Chajarí, fueron así las ciudades fuera de nuestras familias, digamos. Después seguimos Corrientes, al principio Corrientes lo pasamos más rápido porque queríamos llegar a Cataratas, o sea, hicimos misiones también parando, que Cataratas era como nuestro primer objetivo y bueno, nos encantó, estuvimos ahí, cruzamos Paraguay, medio de... no lo teníamos en los planes, ahí entendimos también, viste que todo es aprender a que el viaje, bueno, iba a ser fuera siempre de lo planeado y que nos iban a ir sorprendiendo esas nuevas rutas y destinos que por ahí no teníamos ni pensados, conociendo muchos amigos y entendiendo el tiempo del viaje, que bueno, es todo también adaptarse a esto, que vamos aprendiendo que no es tan fácil planearlo, porque los tiempos no los elegimos siempre o por ahí nos surgen cosas, cada día es ver qué va a pasar, nunca tenemos una agenda, a veces nos pasa, bueno, tenemos un evento que queremos ir porque hacemos feria o determinadas cosas y ahí sabemos que vamos, pero si no, después el resto es... nos va sorprendiendo, así que el destino fue así, fluyendo. Y el objetivo de volver a Entre Ríos para esta época estaba así, programado. Sí, 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 iba a ser en principio de diciembre, nosotros queríamos volver para pasar la fiesta más que nada con amigos y la familia, pero bueno, surgió de adelantarlo unos días, llegamos a fin de noviembre, casualmente teníamos los festejos de 40 de la hermana de Dalila, así que tratábamos de acelerar un poco para llegar, sí no pudimos estar, por ejemplo, para la recepción de mi hermana o un casamiento de un amigo, pero bueno, uno cuando sale tampoco puede... comprometerse con un montón de eventos, porque si no, sabés que todo el tiempo tenés que volver, así que la idea era salir, la idea, bueno, del despojo y... nos fuimos un poco de todo eso y bueno, pudimos sí adelantarnos y volver unos días antes de lo previsto para estar diciembre acá. Nombraste que hicieron muchos amigos, ¿cómo es esa convivencia, esa vida rutera con otras personas que también están, digamos, en la misma viajando, conociendo, recorriendo? Esa es la parte que más nos gusta, la parte de conocer gente y de estos amigos viajeros que siempre pegas onda, con algunos más que otros, quizás con algunos compartís semanas, dos o tres semanas, porque te cuesta desprenderte, cada despedida parece que no cuesta, pero cuesta un montón, porque te encariñas con la gente muy rápido, quizás por la forma de vivir que tenemos, que no estás en tu casa, entonces todo se comparte como más intensamente, no haces amigos como los haces quizás en tu ciudad, que te lleva un tiempo entrar en confianza, compartir cosas, acá es todo como una intensidad mucho mayor, vos los conoces y al rato estás hablando de cosas que quizás lo hablas con tus mejores amigos o te cuesta alargarlo con otra gente, pero fluye así y pegas onda, ya te digo, hay gente con la que te congenias mejor que con otra, pero en general es la parte que por lo menos nos encanta a nosotros, eso que te da la posibilidad del viaje. Por ahí hay gente que está ya de por sí en la misma frecuencia que uno, entonces por ahí es como un filtro más grande, después bueno, con algunos lográs más afinidad que con otros, pero bueno, siempre es como muy fácil entenderse con esa gente, porque ya te digo, están dentro de la frecuencia en la que anda uno, digamos, así que bueno, hemos hecho muchos amigos en el viaje. ¿Y sabían, tenían o conocían que se iban a encontrar con mucha gente? Porque en las redes sociales de ustedes, de Rodar la Vida, siempre, todas las semanas, todos los días, se encontraban con gente que estaba en la misma frecuencia, como decís. ¿Eran conscientes de que iba a pasar eso? No, 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 de hecho nos sorprendió el hecho de que se acerque gente, no sé, a donde nosotros estamos ya sea con la camioneta parados o en el puesto que tenemos en la feria vendiendo, gente que sabía que estábamos viajando, que se acercaba primero a ofrecernos una ducha, un baño, lavar ropas o compartir un momento y bueno, ahí nacía toda una relación que por ahí duraba algún par de días, es más, hasta el día de hoy siempre nos seguimos escribiendo con todos o por dónde andan ustedes, qué hacen, siempre estamos en contacto. Eso sucedió mucho y la verdad que no lo esperábamos, como así mucha gente también que hemos encontrado que estaban también viajando y bueno, es como que siempre nos detectamos al toque, entonces siempre eran varias camionetas paradas unas al lado de otras, pero siempre nos arrimábamos y nunca estábamos solos, digamos. La verdad que nos sorprendió mucho también la gente que nos ha escrito y nos ofrecía cosas o por ahí nos recomendaba lugares para pasar, ir a visitar y bueno, siempre estábamos en contacto con mucha gente. Hay muchísima más gente viajando de la que pensamos, de la que podíamos imaginar, sabíamos que era mucho el movimiento viajero, pero hay más de lo que cualquiera imagina en todos lados, viajeros de todo tipo, en cualquier vehículo que se te ocurra, desde mochila, o sea, caminando, hasta bici, moto, lo que se te ocurra, el auto que menos pienses es un viajero y bueno, sí, hay mucha, mucha gente, entonces en todos lados te encontrás y es como también una compañía y bueno, ahí van haciendo amistades, gente muy copada, te permite conocer, qué sé yo, gente que de otra forma en tu lugar, desde un lugar común, no tenés la posibilidad. ¿Y cómo se le bancó la chata? Un 10. Sí, 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 la verdad que, o sea, sí la preparamos, tratamos de prever todo antes de salir, pudimos hacerle los chequeos necesarios, siempre el mantenimiento a pleno. Tenemos a un mejor mecánico, le vamos a dar un saludo, un saludo muy grande a Eduardo Galvarini, que es Concepción del Uruguay, que él siempre nos atendió a la chata y también por ahí si tuvimos algún que otro inconveniente o duda sobre el vehículo, se lo preguntábamos vía WhatsApp a él y él nos resolvió una o dos cositas que nos surgieron preguntarle, así que le mandamos un gran abrazo y... Un genio, un genio, a mucha distancia. Sí, y bueno, gracias a él tampoco el vehículo tuvo ningún problema, nosotros lo único que hacemos era mantenerlo, cuidarlo, si encontramos algún camino que nos ha tocado con unas rocas así, pasábamos súper despacito, tratábamos de cuidarla siempre, porque además de ser un vehículo, también es nuestra casa, por ahí evitamos entrar algún camino por llegar a algún lugar, nos recomendaban por ahí un lugar muy lindo, pero por ahí tenés que desistir de conocerlo, porque bueno, o llegar al lugar o destruir el vehículo y bueno, priorizábamos nuestro vehículo, que es nuestra casa también, así que bueno, con todos esos cuidados, aún así nos metimos en muchos lugares que son inhóspitos, pero de 10, no tuvimos ningún problema, solamente agregar un poquito de aceite, cargar combustible y nada más. ¿Y cómo fue con las ferias y el hecho de sustentarse económicamente? Y bueno, pasamos por todas las etapas, pero fuimos aprendiendo, que eso es lo que queríamos, y nos queda mucho todavía por aprender, pero obviamente eso es la parte donde hay que ir adaptándose, viendo dónde se puede vender, buscando los lugares, eventos que ahora, por ejemplo, encuentros o ferias o fiestas, que ahora aprendimos también a, qué sé yo, si vamos para determinada provincia, bueno, podemos chequear qué hay de atractivo, dónde podemos meternos, porque eso a nosotros nos ayuda, qué sé yo, tener un fin de semana de un evento, de una fiesta, para nosotros nos resuelve bastante, y son tres días que sabemos que laburamos para esos tres días, producimos, producimos, y vendemos un montón más, que quizás estando todos los fines de semana en una costanera, hay que saber buscar, pero eso lo vas aprendiendo a medida, y nosotros estamos en ese aprendizaje todavía. Transforma, digamos, empezamos a vivir una economía semanal, ya no es mensual, como cuando teníamos nuestro laburo, y bueno, a fin de mes vos cobrabas tu sueldo y te manejabas. Nosotros acá estamos viviendo la economía semanal, o sea que invertimos la semana, porque generalmente entre semana no se puede laburar mucho, porque no hay venta, la gente está en su mundo, y el fin de semana es cuando por ahí te da una mano, o se acerca el puesto, o nosotros podemos participar de ferias o eventos, son los fines de semana. Así que con lo que hacemos, por ahí laburando los fines de semana, vemos cómo nos podemos resolver entre semana, y ahí nos organizamos, qué lugares conocer, hacia dónde ir, hay veces que no nos ha resultado un fin de semana, nos toca lluvioso, nos tenemos que quedar quietos una semana, y resolviendo la cuestión semana a semana. Y eso también marca el ritmo del viaje, que también lo aprendes después. Primero pensás que podés programarlo, y no, va a depender de cómo te fue la venta, cuántos kilómetros eso te permite moverte, por el dinero que hayas generado, para no quedarte crocante de seco, como decimos nosotros. Entonces, ahí va a marcar el ritmo de tu viaje, lo va a marcar eso. Si vos te tenés que sustentar, diferente si vos ya salís con otra entrada, de otro que no es nuestro caso, y ahí te podés mover diferente. Para nosotros es así, eso va marcando nuestro ritmo, y bueno, por eso siempre es más lento del que quizás pensábamos, no pensábamos mucho, pero es diferente, es difícil imaginárselo, porque todo va cambiando, y en cada lugar es distinto, a veces algunas cosas funcionan en un lugar re bien y en otras no, entonces hay que ir adaptándose y aprendiendo. Bueno, con toda esta experiencia, este aprendizaje, ¿cómo va a continuar su camino? En principio vamos a estar, diciembre es la idea nuestra estar acá, en la zona, por ahí haciendo algunas ferias, o participando en algún evento que podamos, y luego de diciembre vamos a, también a tomarnos el mes para estudiar y evaluar qué hacemos, para dónde seguimos el próximo destino, que una de las ideas pensando entre los dos era el sur, para esquivar un poco también el calor, porque hace mucho calor en algunos lugares y nosotros no tenemos aire acondicionado, y hay días que se pone realmente sofocante y que eso no te permite ni salir a conocer nada, ni salir a trabajar, ni salir a nada, entonces por ahí te resulta muy agobiante, y bueno, por ahí vamos a estudiar bien el destino, y cómo nos preparamos para, para pasar el calor, para salir, así que bueno, posiblemente es una de las ideas del sur. ¿Quieren recordar sus redes sociales, para que la gente los siga, sepa dónde van a estar, chequear también el viaje que hicieron? Sí, tenemos Instagram o Facebook, que los dos son a rodar la vida o K, y bueno, la página la tenemos todavía muy desactualizada, pero ya nos vamos a poner, lo prometemos, pero bueno, en Instagram y Facebook van a encontrar toda la información. Es lo que siempre está activo y actualizado, y ahí vamos chequeando, subiendo todo lo que, lo que hacemos diariamente. Bueno chicos, muchas gracias, y por muchas rutas. Gracias Marley, bueno, gracias a toda la gente que, que también nos ha escrito, nos ha acompañado, y a todos los amigos que por ahí hemos hecho, en el viaje, les mandamos un saludo a todos, y a nuestra familia, que también nos han bancado todo, este tiempo. Gracias.